No se lo dije compay, no se me confiara Ese día que tu me olvidaste de mi Ese día que yo, ay me olvide de ti Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consola Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consola Hubo testigos, demasiados testigos Que te vieron con él, que me vieron con ella Hubo testigos, demasiados testigos Que te vieron con él, que me vieron con ella Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consola Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consola Y la pobre mujer que conmigo estaba Mientras él te besaba, ella me besaba Y por dentro, por Dios, que la traicionaba Pues contigo mi corazón soñaba Y la pobre mujer que conmigo estaba Mientras él te besaba, ella me besaba Y por dentro, por Dios, que la traicionaba Faltó un pañuelo para secar las lágrimas Faltó un amigo que me consola Faltó un pañuelo, ay, falta un amigo Y es que esto a mí me hizo mucho daño De un momento a otro sin saber Ya se me tardan los años Faltó un pañuelo, ay, falta un amigo Resinación, llanto y dolor Por esa ofensa que le hicimos Esa noche al amor Faltó un pañuelo, ay, falta un amigo Atiéndeme, yo quiero que quiero, quiero que sí Faltó un pañuelo, ay, falta un amigo Aquella noche que tú andabas con él Mi corazón estaba contigo Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas Faltó un amigo que me consola Faltó un amigo que me consola Faltó un pañuelo, ay, falta un amigo Sabes que yo fui primero Toda una vida te espero Pa' que me goceas Faltó un pañuelo, ay, falta un amigo Sin última no hay primera vez Porque, porque todito lo vimos al revés Faltó un pañuelo para secar tus lágrimas Faltó un amigo que me consola Para sacerdotes, bomberos, bomberos Y no más socials hasta Thursdays But right now, time for a little bachata Exclusivo en bachata, Shakira Perdón, me apoco a tu apión Y no valgo, no quiero otra versión Cuando te pedo, fui campeón Cuando me necesitaba, fuiste tu peor canción Sorry baby, hace rato Que yo, baby, no carece a todo Una ropa como yo, no está pañuelo, esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.